Música Para hacer esta canastita de la princesa bella ocupamos fomi diamantado dorado, fomi diamantado color fucha si no lo tienen en su país, en su ciudad, arriba les dejo el link de como hacerlo vamos a ocupar una figurita de la princesa bella, ya sea en cartón o en fomi vamos a recortar el molde de nuestra corona los moldes están en la parte de abajo donde está mi información hay un link de Dropbox y pueden bajarlo gratuitamente cualquier duda, mi email, aquí en la parte de abajo vamos a recortar la corona unos círculos en color dorado le vamos a pegar la florecita ayudados por un palito de madera y se las vamos a pegar en cada bolita de nuestra corona bien sencillo una princesa ya que la decoramos la vamos a cerrar por la parte de atrás la vamos a pegar y ya que la pegamos la vamos a pegar a un fomi perfectamente perfectamente para que sea la base del dulcero vamos a cortar un medio círculo para pegarlo en el espacio donde están los bracitos y le vamos a remarcar en toda la orilla con negro le vamos a hacer unas rayitas y se lo vamos a pegar en la parte de abajo exactamente donde está la cintura vamos a pegarle una tira de 2 centímetros de ancho y 30 de largo para que sea nuestra agarradera puede ir engrapada o puede ir pegada ya solamente le puse sus dulces y queda un hermoso dulcero para sus princesas espero que esta idea les haya gustado y si les gustó regálame un like nos vemos en otro video bye